Aprender ¿A qué? A seguir practicando A manejar Que te vaya bien, no choques Ya me estoy yendo con las calles Ya sé, wey A lo más por la banqueta, wey No, de hecho mi mamá me dijo ¿Vas a ver qué te haría? Y no a qué tie, pío Y no Yo sé lo que hago Hola, ¿ya estás en Monterrey? No, de hecho quería ir a este fin Pero no pude porque Quiso, no pude Bye, chancho Te veo luego Yes Entonces, o sea No hay ni gente arriba de esa mamá A lo de hoy ¿Y qué van a hacer los grandes? Mira ¿Qué perro, wey? ¿Cuál es la mamá de Pato? Una amiga se me quitó mi bici y ella me dio la suya Siempre me dice eso, wey Que va y que se la topa Que la, esta de Regina Y que no sé qué mamá Ah, pues con los 11 fue Porque te dijo que tenía Ajá ¿Te desolación permanente? Sí, pero no me lo he hecho Sí, quiero No sé qué vueltas comprarme A ver Es que, wey, las contras se me hacen que son de No, ya no te decides por eso, wey A la mierda Ya pasaron como Seis meses Es que, wey, las contras se me hacen de Dejar de dinero Ajá Pero encontré una más bajita Porque yo estoy Minion A ver tus telis Ay, no puedo Estoy Esa no me encanta O sea, sí Está mejor que las altotas Ay, a mí me gustan más las altas, wey Pero es que yo soy un minion, wey En eso sí Más de la rodilla, wey A ver otra Ahí se asustan más malas A mí me gustan más las socks Y están calientes por adentro Ajá A mí me gustan mucho más las socks Que las hunters Ajá 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 Pero me gusta más esta Pero solamente que pienso De que tipo Imagínate que me entra agua Y que por adentro Y de que es peluche Eso sí Y este nada más es peluche Que en la suela Pero pues tipo Esta me va a servir de lluvia Y de frío Ajá Ay, yo que esa nada más Tenés cuidado Tipo Siempre vas a traer pantalones El pantalón Póntalo por arriba A menos que traiga jeans Pues que quieres que use, wey Es que no sé Yo diría ese ¿Cuánto mide tu amiga? ¿Cuánto mides? Unos sesenta y uno ¿Qué carreras siguen en prepa? A ver, voten Uno Dos Ay Súbelo más A ver Uno Ay, no ¡Ah! A ver Uno Dos Tres Es que esas parecen como de duendecillo Es que está la punta así Ajá, por eso te digo Y esa está así, pero no tanto No, esa no está así Dos Es más, es por la luz Tres, fijo Las tres parecen de duende Ninguno A ver, otra vez A ver, otra vez Uno Yo me iría por la segunda Dos Es que Es que esas son las que tienen peluchito Tienen peluche adentro y por afuera son de que impermeables Tres Dos Bien ahí Uno Dos Uno, dos Dos Los tres quedan descartadas Sí, los tres ya, bye Es que todas están horribles Pues Ninguno La te va de Oh A la mierda, bye ¿Ves? Si parecen Ya, bye, por favor Uno ¿Cuál es la uno? Esta Tiene que uno o dos A mí me convencen mal las dos Pero mi gente, wey Si te mojan Si te van a apretar Dos 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 No, y aparte que O sea, literal Me preguntó Así como Tres meses más, wey Más De que cuatro meses Las pinches botas O sea, las mismas Las mismas botas, wey Me preguntó Ey, ¿cuáles? Y le dije que Esas Que son las segundas Y, o sea, wey Ahorita me vuelvo a preguntar Por las mismas O sea, ni siquiera Cambio de opiniones, wey Wey, es que no No, antes estaba Entre las segundas Y las Y las Hunter altas ¿No? Ah, es cierto Las chiquitas No las había visto Ajá Ya, cómpratelos Cómpratelos Oye O son de la misma marca O sea, ni el caso De tener como dos ¿Sabes? No mames Lleva molazos Güey, ¿viste cómo se cayó Pau Se cayó Jete, güey Aparte No, no, no Escuchaste lo que dijeron Los de la mesa de al lado Que eran de que JP y adiós Le dijeron de que Ay, de que Eso es de sangre De que no, hombre De que la Pau Ya como lo derrapó ¿Viste que? O sea, literal Se cayó De que Güey, yo la vi Yo estaba atrás Y yo oscure que se iba a dar Ponen la mano